¡Papá! ¿Qué te pasa? ¿Cómo te vas a echar atrás? Tenemos que denunciar a todos esos delincuentes. Tranquila, tranquila, hija. Yo sé lo que hago. Ay, ¿cómo quieres que esté tranquila? ¿No viste todo lo que hicieron? Son unos salvajes, pero denunciarlos no nos va a llevar a nada. Los conozco bien, créanme. Gracias, Fran. No te preocupes, hija. Ten por seguro que los días de los González en esa casa están contados. Bueno, espero que tengas razón, porque no soporto estar cerca de ese fanfarrón de Jimmy, como se llame. Escuchándote, parece que tuvieras un plan. Tengo un plan y tengo un infiltrado. No puedo adelantarte nada todavía, pero solo te diré una cosa. Divide y vencerás. Sabía que tomarías al toro por las astas. Confío en ti, mi amor. Y yo confío en mi infiltrado. No me parece, Coqui. No me parece. Esas personas nos insultaron, nos agredieron. Lo mínimo era que nosotros le demos su vuelto. Yo solo quería inaugurar la bodeguita. El Jaimito me dio muy buenas ideas para impulsar el negocio. La volvió a ver. Todavía tengo su olor. Por Dios, quiérete un poco, hijo mío. Esa chica casi te voltea la cara de una cachetada. Y felizmente llegó Coqui, porque si no, yo no sé, yo me desgraciaba. A ver, a ver, a ver, familia, por favor. Esa no es la manera. Miren, los Maldini o los Montalbán, o como sea que se llamen, están esperando que cometamos el más mínimo error para botarnos del barrio. Bueno, eso es verdad. Todos esos nos miran bien feos. Hay que cuidarnos, entonces. Sí. Yo diría, don Gil, que hasta no tener todos los permisos, mejor no hacer mucha luz con el negocio. Bueno, está bien. Nomás atenderé a puertas cerradas. Ya, ya, pero no se me ponga triste tampoco. Mire, le traje un regalito. ¡Ay! Hoy, justo las medias de lana que necesitaba para este invierno. ¡Y yo! Muchas gracias. Yo también quiero mi regalo. Sí, sí. Yo estoy muy molesta, Coqui. Mira, esto es para ti y esto es para Junior. ¡Me encanta! ¡Ay, me encanta, Coqui! Tú siempre me caíste muy bien, ¿de verdad? Te sacaste la lotería con el Coqui Charo, ¿ah? Sácale el jugo, chica. Te dije, Teresa, te dije. Jaimito, perdón. ¿Jimmy? Ya, llámame como quieras. Tampoco es que Jimmy me haya traído mucha suerte. Gracias, Coqui. Tranquilo, por favor. ¡Oh! ¿Y todo eso qué fue? ¿Se adelantó la Navidad? No, me dieron una buena comisión en el trabajo, así que aprovecho para agradecer a la familia. Les debo tanto. ¡Ay, eres un hermoso y generoso! ¡Qué lindo! Le has traído regalos a todos. Hasta a Jaimito, a Jimmy, a Junior, a todos. Bueno, yo voy a preparar algo rico para el almuerzo. ¡Ay, ay, ay! Charito, no te hagas bien, que sabes perfectamente que también hay un regalo para ti. ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Qué? La freidora. Bueno, en realidad es un regalo para la familia, así que aproveché y también me hice un regalo a mi hijo. ¿Un regalo para ti? Ahí está. ¿Ese es tu regalo? Sí, porque soy yo quien lo va a disfrutar. ¡Ay, eres un pichín! A ver. A ver, a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gento! Toma la plata, Coqui. Y llévate a tu mujer a vivir a un barrio emergente donde te corresponde una casa humilde, bonita, los dos solos. ¡Qué romántico! ¿No te parece? No pensé que querías deshacerte de todos. Me basta con que te lleves a tu linda esposa. ¡Qué vivo, no te lo sacas a Charo y los González se derrumba! ¡Me pillaste! ¿Ves? Tú no eres como ellos. Te lo dije. Eres más astuto de lo que yo pensaba. Llévate a Charo a vivir a otro lado y sean felices. Lo que pase con los González no te incumbe. No estuvo tan mal la ruta. Hemos tenido épocas mejores. La cosa va a estar difícil, compadre. Tranquilo, compadre, tranquilo. Que siempre está la clase trabajadora que tiene que venir a chambear. Sí, hermano, pero eso es de venida. De bajada siempre estamos vacíos y gastamos combustible por las puras. Encima que ahora está carísimo. ¿Qué vamos a hacer, compadre? Acá todos tienen auto. Nadie toma micro. De repente los vecinos tienen razón y no tenemos nada que hacer aquí. Tranquilo, hermano. Podemos dar unas vueltas en el centro y regresamos en la tarde, ¿no? Tranquilazos. Puede ser. Hay que pensarlo bien. Para eso está la chela. Muchachos, les traje un obsequio. ¡Artesanal! Me cayó una platita por ahí, así que que la disfruten. Gracias, Coqui. Te pasaste. Ellos no son tu familia. Charo, si lo es. Piensa en tu felicidad. ¿Por qué es tan difícil? Nunca debí escucharte. ¿De verdad tienes toda esa plata? Bueno, no la tengo aquí conmigo, pero si me confirmas que se van, te hago un depósito, llamo a Francesca y está en tu cuenta. Eso, muy bien. Mete cizaña. Divida esos comechados. Haz que se peleen entre sí, unos a otros. Eso es. Eso es, mi fiel espía. Entonces, ¿qué opinas, Coqui? ¿Arrugamos o seguimos insistiendo con el paradero de las nuevas lomas? Bueno, yo diría que sigan, pero dos veces nomás. En la mañana cuando vienen las empleadas y en la tarde cuando están de bajada. Y mientras damos vueltitas por el centro. Eres un genio, ¿ah? Tú sí que sabes sacarle plata hasta las piedras, ¿ah? Sí. De eso puedes estar seguro. ¿Chequea? Sí. Y tiene más alcohol. ¡Qué bacán! Bueno, me avisas. No, 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 no. Tampoco vas a pensar que tengo cinco millones aquí conmigo, ¿no? Es una suma importante. Hay que pedir un crédito, hipotecar una propiedad. Eso es cosas de rutina. Por un momento me la creí. Bueno, me avisas cuando tengas la plata, ¿ya? Coqui, si tú me confirmas que se van, yo te doy un adelanto ahora mismo. Bueno, plata en mano. Ah, a ver, ¿cuánto hay? A ver, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Que también sirve. Todo sirve, todo sirve. Vamos tomando. Espera, ahí está bien. ¡Pues saca bien! A ver, ya, ya. No hay nada más. Ya, a ver. Para empezar, con esto es suficiente. Para empezar. Entonces, puedo contar contigo, Coqui. Excelente, compadre. Ve, gente. Visto. anticor. Peque. Me sopa. Eh, bye... Tenoramatic. Vamosoured. Voy.